Se te están quemando los medios, no te oigo, no te oigo. ¿O es que acaso te da miedo darle volumen a ese perol sabanero? Probando sonido. DJ Juancho. Escuchen este bajo. DJ Juancho. DJ Juancho. Esta es la verdadera presión del sonido. DJ Juancho. DJ Juancho. DJ Juancho. DJ Juancho. DJ Juancho. DJ Juancho. Que bien. DJ Juancho. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video